¡Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fenix War! Y estamos aquí en mi sala del maligno Madre mía, madre mía la de curro que me queda aquí Bueno, he estado más o menos terminando esta semi-planta, ¿no? Entre-planta, o como cojones queráis llamarlo Y he estado aquí haciéndome también unas medidas básicas, ¿no? Para no liarme y para tardar menos en hacer esto Como siempre, pues, sobre todo daros las gracias por el apoyo que le estáis dando a este proyecto Porque es un proyecto así un poco, entre comillas, un poco más personal, ¿no? Esto, o sea, no tiene que ver con la base de Aqua, pero tiene que ver con mi casa O sea, no sé, y la verdad es que os está gustando mucho y os doy las gracias por ello Así que vamos a empezar, no voy a enrollar más Vamos a... Vamos a empezar... Mi intención en este capítulo, en este episodio Es terminar lo que es toda la planta baja Toda la planta baja Y dejarme ya para el último capítulo la parte de arriba Madre mía, es que esto va a ser... Vais a flipar, vais a flipar, tío Es un proyecto muy, muy tocho Muy tocho Y... Y bueno, espero no... Espero no aburrirme, no cansarme, no agobiarme Porque... Puff... Es... Es lo que tienen los proyectos estos grandes, ¿sabes? Que... Que llega un momento que... Que te agobian Y... Puff... Es... Es... Es peligroso Es peligroso porque... Porque te acabas hartando, ¿sabes? Por eso... Por eso es mejor O sea, yo cuando os lo pregunté en el capítulo anterior Que si preferíais a que lo hiciera de seguido O que... O... Mierda O que lo intercalase La gran mayoría me dijisteis que mejor intercalarlos Que no lo hiciera todo el tirón Porque... Porque iba a ser... Hostias Porque iba a ser mejor Y efectivamente, tenéis razón Por lo menos para mí Para mí es mucho mejor hacerlo... Oye, va, no me jodas que no me he traído más de estos, tío En serio Para mí es mejor hacerlo intercalado Porque así no me quemo Pfff... Uno, dos, tres, cuatro De esto me va a tocar ir a farmear más Desde... Andesita Mira, sí que tenía, joder Bueno, no pasa nada Porque esto... Esto es que... Mirad toda la que tengo Y... Y... Y es que me va a tocar ir a farmear más Seguro, eh Segurísimo Vale Así, así Y así Vale, esto lo tengo aquí ya preparado Inchis Para hacer así Y... ¿Me he bajado de slabs? Sí Mierda Me he salido ahí al escritorio sin querer Bueno, no pasa nada Eh... Eh... Vale Esto va... Va... Aquí Esto me lo he quitado de aquí ya Aquí voy a poner una escala de inchi Plup Y aquí es la... Perfecto Entonces Esto ya podemos empezar a rellenar Porque esto va... Creo que va hasta arriba Eh... Ay, joder Me he traído el pico este Que he estado cogiendo Este es el de fortuna He estado cogiendo Nether ward Ahí va No me jodas Que no llego Sí, sí que llego He estado cogiendo el nether ward Y con el fortuna Pues evidentemente Es mucho mejor So much better Hasta arriba Y arriba me parece que va Unas canarias de estas Que no voy a poder poner Me cago en Si habéis ruidos raros Es mi perro Que le tengo aquí Al pobrecico Hoy yo estoy solico Y... Y le tengo aquí Y hace mucho ruido El puto ¡No! No quiero derrochar De estos bloques, tío Espera, espera ¡Oh! ¿Lo puedo poner aquí? ¡Oh, qué bien! ¡Hop! Vale, entonces Aquí Esto Para no liarme Lo voy a poner así Y esto Lo voy a poner aquí Mierda Vale, correcto Y aquí más o menos Lo mismo Bueno, más o menos no Aquí Es exactamente lo mismo ¡Uy! Madre mía ¡Qué contento estoy Con este proyecto! Es que no os lo podéis Ni imaginar, ¿eh? Me está Me está encantando Aquí Vale, correcto Y aquí es donde van las vallitas Uno Que lo haya puesto bien, por favor Dos Y tres ¡Oh, qué bien! Lo he puesto bien Y... Una, dos Y tres Perfecto Vamos a terminar esto Y haré un corte Para Simularlo En el otro lado Mierda Bueno, ¿qué cojones? Para simularlo No Para copiarlo Esto no me ha simulado Toma, copiado Esto es lo mismo Este patrón Uy, va Este patrón se va a repetir Bastante Eh... Bueno, no bastante Bueno, sí Bastante ¿Qué demonios? Porque tiene un montón De ventanitas de estas Vamos a ver Aquí Y aquí Y ahí Y ahí Y aquí va Creo que iba así Creo que iba así No estoy muy seguro Sí, sí Sí, 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 sí Uno aquí Otro aquí Aquí voy a poner Un bloque de Por cierto Ahí Y ahí Antes de que se me olvide Aquí va un bloque De apoyo A ver Mecherete Plup Y escalera Madre mía Madre mía Vale Esto Esto por ejemplo Va a ser una Una lámpara de redstone Para iluminar Toda esta zona mejor Que quedan Que quedan muy bien O sea He estado probando En mi survival También he estado probando Y las lámparas de redstone Con estos materiales Quedan que te cagas de bien Pero que te cagas de bien Me encanta como quedan Y luego todo esto Pues va También con Escaleras Aquí Aquí slab 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 Y escalera Y esto Y esto Es lo mismo que ahí Aquí va mi lámpara de redstone Y aquí pues el mismo El mismo patrón Como veis Esto va así Esto va así Y sería copiar esto Ah mira Aquí lo he dejado Bueno esto también va relleno Así Correcto Vale pues este sería Mi patrón básico Madre mía No se ve mucho No se ve mucho Pero Pero es que hay que decorarlo También igualmente O sea que Tampoco cuesta mucho hacerlo Como veis Perdón Lo único malo Esto Usa bastante de esto Sobre todo para los arquitos estos Y es un material Súper caro Súper caro Afortunadamente tengo bastante Porque De hecho me he traído Un montonazo Me hace seguramente por aquí No se donde Una Granja temporal De nether ward Porque De hecho me he traído aquí La soul sand Y un stack Para hacerme por aquí Una granja de nether ward Para no tenerme que ir a la base Cada vez que necesite nether ward Porque también voy a necesitar Un bloques de estos Un huevazo Pero un huevazo Y eso si que es caro de pelotas Porque cada Cada bloque de estos Son nueve de nether ward Y puf Es súper caro Súper caro Así que bueno Voy a terminar de hacer esto Hasta aquí Y hasta aquí Que es donde Empezaría otra cosita Que veis Que tengo aquí marcado Esto es una puerta Esto va a ser una puerta ¿Hacia qué? No lo sé Ya lo sabremos Así que venga Voy a terminar esto Bueno Pues esta es la idea ¿No? Ya he puesto aquí Las lámparas Solo he puesto estas dos Porque solo tenía dos Y no me apetece Una base A por A por Glowstone Y redstone Bueno redstone creo que tengo Pero glowstone seguro que no Vale Otra cosa que me faltaba por poner Son las vallas Estas Que esto le da un toque Joder Es un zombie por aceite Me cago en su Puta vieja La coneja Como odio tener zombies cerca El ruidito Es que hacen Es que no lo soporto Bueno pues ya lo he replicado Aquí Creo que me falta Si efectivamente Me falta Acabo de ver Ahora siempre me falta Alguna cosilla Tío Ah perfecto He llegado Ahí Ahí Y aquí Creo que también va uno Oh mierda No aquí no voy a llegar seguro No no llego Bueno pero ahí va otra Escalera ¿Veis? Ahí sí que la he puesto Y por aquí están todas puestas Porque estos son Estos son los típicos detallitos Que luego te los Si no los pones En el momento que lo ves Lo vas dejando Lo vas dejando Y al final no lo pones nunca Oh ¿Qué cojones? Aquí se me ha olvidado también poner No tío Maldito zombie macho Es que ¿Dónde estará? Ahí Y así Vale entonces Siguiente paso El siguiente paso También nos va a molar un montón Creo Espero Confío en ello El siguiente paso Es hacer la Portañica Esto voy a poner aquí así Esto sí que me va a tocar salir Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Chachi Piruli A ver Aquí va Una escalera invertida Esto de montaño No lo voy a quitar Esto es un bloque de apoyo ¿Eh? Y Y Y Y Aquí Son dos de estos Dos de estos Y aquí va Una escalera Normal Perdón Joder Es que Yo creo que he debido coger frío o algo Tengo una tos Joder ¿En serio? Ahora Perfecto Vale pues aquí lo mismo Esto lo quitamos Pongo aquí mis dos vallitas No Una Y dos Y aquí mi escalera Maravillosísimo Vale entonces Ahora viene Ahora viene La gracia Esto va así Sí Viene la gracia Que esto el creativo Pues Ay Mierda Pues es muchísimo más gracioso ¿Sabéis? Lo que os quiero decir ¿No? Entendéis ¿No? Me cago en la puta Que parió Pero ¿Por qué? Y encima el zombie Ese tocando los cojones De verdad No A ver así Y así No No Pero bueno Por favor Pero ¿Qué me pasa hoy? Estoy todavía más monger De lo normal ¿O qué? Así Así Y así Perfecto Un diseño Acojonante ¿Eh? Acojonante De verdad Es que yo cada día Me sorprendo más Con mis diseños No, en verdad Es broma ¿Eh? Debería traerme tierra Para hacer de andamio Voy a bajar por esto Tío Porque es que Es demasiado caro Como para Que despaune Vale Vamos a hacernos Una escalerinchi Así Vale Y aquí Esto va a ser divertido De hacer Vamos a ver Así Escalera Y escalera Qué asco de zombie Tío Qué asco de zombie Macho Es que Dios ¿Dónde andará? Tío ¿Dónde andará? Así Y así Y aquí Mierda Está leco Esta le he puesto Al revés Chachi Siguiente Aquí Joder No 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 Tío No Joder Ah tío Me cago en Me cago en su puta madre Y el puto zombie Ese No 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 Joder Es que ya estoy perdido Macho Ya me he perdido Ya no sé por dónde voy Ah tío Vale Este yo creo que es No Ah sí No Otra vez tío Otra vez Así Bien Coño Bien Coño Bien Vamos a sacar Uy 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 Casi era lío No Dios Así Y aquí dos slabs Ahí Y ahí Así Y así para poder poner aquí Mi última Escalerinchi así Y escalerinchi así Correcto Espero haberlo hecho bien Ahora lo veremos Que moños Había por aquí Vale Y Chin 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 Dios Madre mía Madre mía Dios Qué guapa Pero aquí no acaba la cosa Aquí no acaba la cosinchi ¿Por qué? Porque esto todavía va a ser Más épico Así Y esto Joder Es que me da un miedo Reventar las escaleras Tío Vale No Este no Este Así 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 Y luego esto Así Veréis ahora Veréis ahora Es que de hecho Voy a quitar esto Para que se vea En todo su esplendor Esto le estuve dando Unas cuantas vueltas A estas calaveritas ¿Eh? Para hacerlas Mirad eso tío Es que se ve hasta los ojos Ahí Guay tío Porque dije Joder Es que ahora se me va a ver La netherrass Por el otro lado Pero es que lo vi así Y dije Coño Pero si es que Es que queda mejor Si es que queda mejor Si es que me encanta Me encanta Mira una escalera Inchi Hop Bueno Hop Perfecto Vale Entonces Aquí lo que me faltaría Que todavía de hecho No puedo hacerlo Y de hecho Todo esto de aquí Va Fuera Porque aquí Ay dios A ver Si puedo Ah si Lo que pasa es que Creo que no me lo he traído Aquí va agua Una columna de agua Creo que no me he traído Ningún cubo Ah si 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 Que bien Bueno Voy a comer Tío Es que No puedo correr Tío Eso me pone también muy nervioso Me pone incluso más nervioso Que el puto zombie Se cae por ahí Aquello está iluminado Con lo cual no puede ser Esto de momento Voy a poner aquí una escalera Y arriba Es que está súper cerca Tío Está súper cerca El cabrón Otra escalera Entonces Ahora ya si Puedo poner Mi cubito Perfecto Queda Perfecto Esto lo cojo Ah no Es netherrack Por eso también lo voy a coger Pues esta es mi puerta ¿A dónde? Pues no lo sé Ya se verá De momento No lo sé Pero bueno Hay que hacer puertas Porque si no Un hall aquí Que no lleva a ningún sitio Pues es un poco Gilipollesco ¿No? Entonces Efectivamente Como vosotros Habréis pensado Correctamente Esto Se repite Aquí Así que Voy a hacer otro cortecito Para hacerlo Madre mía Dios Que guapísimo Tío Tendré que salir a por agua Tendré que hacerme por aquí Un este de agua infinita Porque Voy a usar más agua Ya que soy de agua Queda un poco raro Así Esto todo como infernal Pero soy agua Y tengo que utilizar agua aquí O sea Soy un maligno Acuático Acuoso Acuinchis Ah Espérate Me falta una cosa Ya decía Yo digo Joder Esto queda un poco raro aquí Vale Claro Porque me falta una cosa importante Para que no quede raro esto Sobre todo esta escalera de aquí Que es poner Vallas Más vallitas Aquí Así Así Y así Entonces eso ya tiene Como una especie de soporte Y no queda tan raro Esto ahí Que no pinta nada ¿Sabéis? Así que eso Madre mía Me voy a poner a currar Otro ratete Anda Vale Pues ya está hecho Y he descubierto Dios Tío Que puta Esta columna Está mal puesta Esta y esta Están mal puestas Mirad Esta escalera Y esta Mirad Y mirad aquí Hay un bloque Hay un bloque aquí Me cago en la puta Me toca quitarlas Y volverlas a montar Un bloque más para acá Dios Que putada Ah Que putada Macho Ya decía yo Que lo veía raro esto Es que lo veía raro esto Pero dije mal Ah Tío Bueno Seguramente Aquí habrá un corte Bueno para vosotros Será igual Igual el tiempo Para mí será un corte Bastante largo Seguramente Esto no lo acabe hoy Ni siquiera Esto tendré que terminarlo Entre varios días Porque Aquí Esto es tontería Que lo grabe Seguramente lo grabe Y a lo mejor Haga una cámara rápida O no sé No sé Lo que haré Aquí lo que voy a hacer Es repetir Este patrón Este patrón De cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues lo repetiré Aquí Que se me va la voz Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y uno Dos Tres Cuatro Y cinco Otras tres veces Y luego Me parece que era A ver A ver un momentito No Esto viene Me parece que así Con lo cual Será Un Dos Tres Cuatro Y cinco No lo sé No estoy seguro No estoy seguro Si era así O Creo que así no era Creo que era Así Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Y este Me lo quito Perdón Y así O así No me acuerdo Ahora mismo Tendría que mirarlo Pero bueno Para que os hagáis una idea Todo Todo va a ser Con el mismo patrón De allí Y bueno Pues también Moveré Las putas columnas Así que bueno Esto será lo primero Que haga Ahí venga Aquí me quedo yo Jodido Y currando Vale ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Bueno, madre mía Madre mía, me ha tocado incluso hacerme otro Pico, porque el que tenía ya no lo podía Reparar, lo he dejado ahí, pues acaso consigo Mending, que es que no tengo Mending Me lo habéis dicho todos, ponle Mending al pico No tengo, no tengo Mending Sé que por ahí Lo tiene en otros reinos, pero Yo no, no tengo Mending Con lo cual, bueno, pues me echo otro Igual, además, me ha salido He tenido suerte, bueno, he tenido suerte no, que cojones He gastado tres picos para hacer este Pero bueno, en fin Ya estoy más o menos Terminando, me quedarían un par de Últimos pasos, uno de ellos es Poner alfombras Esto lo quiero poner con alfombras Por varios motivos Joder Uno, me evita Bastantes spawneos Indeseados En zonas que a lo mejor están un poco oscuras Porque Habrá zonas que se queden bastante oscuras Y Y no me apetece No me apetece que spawne mobs Así Y dos Porque Me gusta el sonidito Bueno, ahora no se oye Porque lo tengo muy bajo El sonido de los bloques Pero Pero si suena, si suena Mi problema Que me he dejado Joder Voy a tener que gastar un huevazo De alfombras, ¿no? Me trae dos stacks Pensando que iban a ser más o menos Suficientes Pero me parece a mí que esto Ya me puedo ir peinando ¿Sabéis? La puta que parió Bueno, pues Me tocará hacer otro corte Porque además tengo que ir también a por A por Lámparas Para ir iluminando Porque lo bueno que tienen también las alfombras Es que debajo le puedes poner una lamparita Y... Oh, no Esta no Joder Es que... Así Le puedo poner una lamparita Y iluminar Sin que se note Vale Perfecto Madre mía Luego otra cosa que me falta por hacer también Es sustituir todo esto Por ladrillos Normales Pero bueno Esto ahora lo haré En el corte En el último corte Y... El último paso También será igualar esto aquí Hacer el... El corte para la segunda planta Para la segunda parte de la construcción De la decoración Madre mía Es que Dios Está quedando épica ya, eh Ya... Así No está terminada Y ya es bastante épic Pero veréis Veréis La parte de arriba es lo más Lo más acojonante Lo más impresionante Así que voy a por unos últimos materiales Que me he dejado Seguramente me daré más alfombras Bueno, no Igual... No No Alfombras rojas no Vale, 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 vale Digo, algo está pasando aquí Alfombras rojas ya no necesito más Afortunadamente Quizás a lo mejor para aquí Pero no las quiero poner Bueno, si las voy a poner aquí Para luego ponerlas estas Lo que pasa es que aquí no pondré la... Bueno, venga Que sí, que voy a... Joder Me he dado viajes No os podéis ni imaginar La de viajes que me he pegado Vale, pues ya otra vez de vuelta Eh... Ya lo único que me queda por hacer Ya he puesto las linternitas Es rellenar todo esto Que me falta Espero tener... Eh... Alfombras suficientes La verdad es que me he hecho... He cogido un stack de lana negra Lo he convertido en alfombras Y me he quedado aquí Más a gusto que un arbusto Y me parece que no voy a tener Me cago en la puta No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer ¿Cómo puedo ser tan bonger, tío? Es que siempre me pasa lo mismo Con los materiales Míralo, es que no tengo Un 29 no tengo ni de coña Ah, tío No tengo, tío De verdad Es que... Es que... De verdad Bueno, da igual Tocará ir otra vez Míralo, tío Es que de verdad Bueno Antes de ir para allá Quiero hacer una última cosa también Con vosotros Que es preparar Eh... La entreplanta La entreplanta O sea, que no la segunda planta Es la entreplanta Bueno, sí Pues segunda planta O... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es con estos Con estos bloques Lo... No, tío Lo voy a hacer Ah, tampoco tengo Subintes de estos, ¿no? Sí, sí Esto sí que tengo que tener Por cojones De hecho, este no es necesario Aquí hay que ahorrar, eh Aquí hay que ahorrar Pero vamos De todo Cualquier material Mirad lo que me ha pasado Con las alfombras Perdón Con las putas alfombras Esto lo voy a hacer así Vale Y por allí Pues voy a hacer lo mismo Hola Madre mía Soy un... Un artista Un artista, tío Pero se me ocurrió Otra cosa mejor que decir, eh Hola La he cogido, eh La habéis visto, ¿no? Así Así Y así Perfecto Y luego Una capa más Por aquí Tal que así Así ¡Uy! Mierda Vamos para allá Y esto Quedaría a la altura De aquí Que esto de momento Lo voy a dejar aquí Y ya veremos Lo que hacemos Porque aquí Seguramente La pared No llegue hasta aquí Venga más para acá Lo que pasa es que Yo le he puesto todo de Todo de De suelo Para no liarme Luego Va a ser que No para no liarme Sino Para no liarme Ya me entendéis, ¿no? Correcto Vale Voy a terminar Joder, tronco Voy a terminar esto Voy a ir por las alfombras Y os enseño como queda Porque Os quiero preguntar Una cosita Bueno Madre mía Me he tenido unas cuantas más Por si acaso Por si acaso Me quiero tener de más aquí Que me sobra Y luego llevármelas para allá Bueno Pues ya está terminado Sería Esta sería la planta baja A falta de Pues Eh Una intersección O sea Una ¿Cómo se llama esto, no? No me sale la palabra Me parezco a Praxis Hablando ahora mismo Bueno Bueno, pues eso Me faltaría Pues esto Esta parte de aquí Que de momento Como no tengo ningún sitio Hacia Donde ir Como no he pensado Ninguna zona Eh Que hacer por aquí Pues de momento No Bueno, sí Tengo algo pensado Que es una escalera Por lo menos Para subir aquí Porque de momento Aquí no se puede subir De ninguna manera Eh Se subirá por aquí No sé exactamente Cómo lo haré Todavía Y lo que quería preguntaros Que me dejarais En los comentarios Es Que deis vosotros Aquí En esta zona de aquí Porque yo así Lo veo Un poco soseras Un poco soseras Toda esta zona De Stonebricks Lo veo un poco soseras Eh Medir alfombra Regulín Regulín Lo he probado Y No queda mal Pero tampoco No sé No sé A ver qué me proponéis vosotros A ver si Porque claro Tampoco puedo hacer una construcción aquí Porque me taparía todo esto Y tal No sé Un patrón aquí No lo sé No sé ¿Qué se os ocurre a vosotros? ¿Qué podríamos hacer aquí? Entonces este capítulo Pues eso Voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya que Eh Aquí me he dejado uno Ya que es un capítulo Que aunque parezca que no Aunque a lo mejor haya sido Un poco corto Pero ha llevado un montón de horas Un montón de horas Hacerlo Así que Sinceramente Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le podéis enchufar un like Podéis seguirme en tu ite también Los que no me sigáis Arroba es como la ni por supuesto Y lo más importante Si os gustan los vídeos Si aún no estáis suscritos al canal Pues podéis suscribiros Porque es gratis Y bien efectivo A mí me faltan algunas cositas aquí Pero todavía Necesito cuero Y lo tengo Así que Que cuando lo tenga Ya lo atenderé Eh Pues eso Que os quiero mazo Venga Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!